muy buenas noches a toda la audiencia que nos sigue en las redes sociales este es su programa cuarto grado una emisión más la tercera que hacemos de este programa que ha estado buenísimo en los en las exhibiciones anteriores y pues bueno hoy batemos a tener un programazo porque ha estado buenísima la información y pues bueno pues me acompañan como siempre Jacobo NKB muy buenas noches. Un gusto saludarte a Miri, Ibrahim, Vicente, Don Erick, Manuel, un privilegio compartir espacio con ustedes. El gran Vicente Serrano también nos acompaña. Prens el micrófono, Chente. Parezco principiante, es que yo pensé que estábamos en Sin Censura, con todo respeto para el equipo de producción en Sin Censura. Un abrazo. A todos desde este corazoncito de texto servidor diría Ricardo Salinas Pliego. El gran Erick Gutiérrez de Sin Línea, ¿Cómo estás Erick? Buenas noches. Abrazo, un saludote a Mir, Jacobo, Vicente, Manuel. Bueno, y al niño de todos este aquí el más chavo de los chavos, Manuel Pedreo Solís, ¿Cómo estás? Ay, ni que fuera Chabelo, buenas, buenas noches a todos, un fuerte abrazo y a darle caballeros. Pues vamos a darle porque están muy buenos los temas y pues esta semana se puso muy dura la conversación con respecto a los moderadores de que iban a ver en el debate presidencial. Pues resulta que el Manuel López San Martín sale sorteado de alguna forma, no entendemos cómo, ¿Va? Para ser moderador de este debate presidencial que se va a llevar en unos unas dos semanas y pues resulta que de repente pues este periodista empieza a sacar una editorial, una opinión, digámoslo de esta manera, respecto a la llegada nuevamente de López Gatell a, pues al gobierno federal. Una opinión a mi punto de vista muy desafortunada, muy grosera, excesiva diría yo, y pues bueno, pues desata las redes sociales, empieza, digamos, la guamisa, y se pone las pilas Morena después de dos preguntas a una al presidente y una a la doctora Claudia Sheinbaum en sus respectivas conferencias de prensa respecto a este posicionamiento, y Morena reacciona, mete una queja ante el INE, dice, no, no queremos ese cuate como moderador, y empieza la lloradera ya clásica de la libertad de expresión y este tipo de temas, y pues bueno, nos dimos a la tarea de buscar un poco de información, y pues hay información relevante, ¿O no, Jacobo? Bueno, primero agradecerles a usted, yo creo que de entrada esto está viciado de origen, el INE que se ha asumido un papel que no le corresponde, el inquisitor, el INE que obliga un presidente de la república a pasar un anuncio de ellos, el INE que censura un presidente de la república, esto nunca se había visto en la historia de nuestro país, el INE que ahora le dice qué puede decir el presidente y qué no, el INE que está igual o peor que cuando estaba Lorenzo Pandillero Córdoba, Murayama o Edmundo N, pues determina que sea Manuel López San Martín, alguien que está impedido para ser moderador del debate, y ¿por qué está impedido? En primera instancia porque él nunca, nunca dijo que en su boda habían estado como invitados especiales en su boda, Xochitl Gálvez y también Santiago Taboada, estas fotografías que aparecen en pantalla demuestran que en su boda que se desarrolló en Mérida, son de la revista ¿Quién? Una revista de sociales, pues él puso en la mesa de honor a estos dos personajes, bueno, esto le impide desde mi óptica, tan siquiera anhelar, bueno, ahí sale este sujeto, creo que, ¿Quién? ¿Quién? Irving Gillón. Ah, bueno, ahí sale, bueno, entonces sale y me parece evidente que, pues, con un poco de decoro, él hubiera dicho, ¿saben qué? No acepto, pues no puedo porque tuve como invitados de honor a mi boda a Xochitl Gálvez, dicen que por cierto se perdieron varios platos ahí y cubiertos, usted de quién sospecha, y que aparecieron varios chicles debajo de la mesa. Yo estoy en desacuerdo, de entrada, de entrada yo estoy en desacuerdo contigo, Jacobo. ¿Por qué? Va a ser una muy buena oportunidad para ver la honestidad de Miguel López San Martín, que le pregunte a lo mejor de entrada a Xochitl Gálvez, ¿verdad que nos la pasamos chingón, chingón con X en mi boda? No te sé mi sarcasmo, Jacobo. Sí, era lo que esperaba, porque, porque, sí, yo creo que, además, él, él trabaja para, para grupos Salinas, entonces ya son varios puntos, estimado Vicente, Amir, Erick, Manuel. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué hasta ahorita no era necesario que atacara López Gatel? Desde el primer momento, oye, ¿no se prendieron los focos rojos con esto? ¿No es posible que las redes sociales estén más informadas que, y sepan del comportamiento de estos personajes? Es mi punto de vista. Sí. Pues así, así como, así como hemos estado observando, no son los únicos personajes, tanto Xochitl, como Irving Chillón, que están ahí, ¿no? Hay una serie de personajes más que Manuel los ha reconocido muy bien, si nos puedes pasar las fotos y comentar, Manuel, lo que nos estabas comentando detrás de cámaras. Sí, entre ellos se ve, entre otras personas, a Santiago Taboada, como ya lo refería Eric Jacobel de Cabé. Santiago Taboada, candidato del prianato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se encuentra, qué curioso, la que hay que tener memoria, en 2018 también fue moderadora presidencial Yuridia Sierra, quien fue moderadora con León Krause en el segundo debate allá en Tijuana, entre candidatos, se encuentra desde luego el propio Manuel López San Martín, personalidades como Irving Pineda, reporteros de televisión azteca, se encuentra nada más y nada menos que Sergio Sarmiento, es decir, tienes a toda la estructura, toda la planilla de televisión azteca en la boda de Manuel López San Martín, lo cual pues no tiene nada de raro, compañeros de trabajo, donde sí desentona bastante, es cuando vemos a la que hoy es candidata a la presidencia de la república, Xochitl Gálvez Ruiz. Aquí hay varios aspectos a los cuales analizar, coincido totalmente con Jacobo en esta parte de ¿Por qué Morena tuvo que esperar a que Manuel López San Martín dijera lo que dijo de Hugo López-Gatell para reaccionar? Es una cosa constante de estos últimos seis años en torno a Morena, hasta que no pasa, reaccionan, no pueden prevenir, ¿no? Hay que recordar. Pero no es Morena, Manuel, no es Morena, es el INE, o sea, en qué cabeza el Instituto Nacional Electoral debió de hacer su chamba, de poner sobre la mesa cualquier cosa, así como lo hace en la comisión de quejas y denuncias que encabeza la consejera Zavala, la calderonista Zavala, que ahora le impide al presidente hablar de oligarquías corruptas. Pero ojo, ojo. Pues estos cabrones son los voceros de la oligarquía corrupta. Pero, pero ojo, para los procesos electorales se crean comisiones especiales. Y en el caso de este proceso electoral, el Instituto Nacional decidió crear una comisión especial de debates. Esa no existe en temporada regular del INE. Y la comisión de debates está actualmente liderada por la consejera electoral Carla Humphrey. Ese es un punto que hay que tener bastante pendiente en el radar. Carla Humphrey es la consejera lideresa de toda la situación del debate presidencial. Ahora, vámonos al origen. Morena propuso a cinco perfiles hombres y a cinco perfiles mujeres para este primer debate presidencial. El PRIAM propuso cinco perfiles hombres y cinco perfiles mujeres. Dentro de esos perfiles se encontraba Carlos Lórez de Mola, o sea, el cinismo total, y también Manuel López San Martín. Lo que hizo el INE fue, bueno, escojo a uno, a una propuesta de Morena y a una propuesta del PAN. La propuesta de Morena fue Denise Merker. En lo personal, yo no tengo nada en contra de Denise, me parece que es una buena opción para moderar el debate, que ha demostrado equilibrio en otras ocasiones, lo demostró en dos mil dieciocho, creo que va a ser el mismo caso en dos mil veinticuatro, pero en el caso de Manuel López San Martín, y si lo adjudico a un asunto de Morena, no es hasta que da las declaraciones de en contra de Hugo López-Gatell, no es hasta que Carlos Domínguez de de Nación 14 le pregunta a Claudia Sheinbaum, oiga, ¿cómo es posible que un personaje de este estilo diga estas cosas? Claudia dice, no, lo repruebo, no está bien, aún así vamos a ganar el debate, y ojo, es la misma cosa que pasa con Andrés Manuel López Obrador, no es hasta que lo dice el presidente de la república, hasta que la gente de Morena reacciona, bueno, aquí fue, no fue hasta que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, dijo algo para que la gente de Morena reaccionara, ¿cuál es el problema? Que aquí, yo no sé quién esté pendiente en el Instituto Nacional Electoral, ya no se podía impugnar a Manuel López San Martín, porque el periodo para impugnar pasó hace dos semanas, o sea, llegaron dos semanas tarde, no fue en el momento, no fue en el momento que decidieron que iba a ser Manuel López San Martín, entonces sí creo que hay que hacer una crítica Morena, llegan tardísimo a este debate y ahora en los hechos es que Ricardo Salinas Plego tiene a un representante de Televisión Azteca ahí en el debate presidencial. Correcto, ¿qué opina don Erick Gutiérrez? Que estamos ahí este con su micrófono, pero ¿qué opina de esta situación? Ya llegaron tarde, tuvo esa responsabilidad de Morena, es responsabilidad del INE, ¿qué está sucediendo? Mira, yo creo que sí, sí, este, a Morena sí se le durmieron las cabras, yo pienso que sí, sí pudieron haber reaccionado desde desde que propusieron a a a Manuel López San Martín a a como moderador del debate porque este no es de ahora, su posición anti AMLO y anti 4T no es de ahora, es de siempre y dada la confrontación, digamos, las diferencias que hay entre Salinas Plego y la presidencia, bueno y el SAT, este, y que Salinas Plego ya lo llevó desde hace rato ya, lo está llevando a la arena del 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 juicio público, este, yo creo que que sí debieron haber protestado desde la misma propuesta. Ahora, yo quisiera seguir una línea que plantó este Jacobo que a mí me parece que que es inclusive hasta más más interesante que el el hecho de de Manuel López San Martín por sí mismo, y es que ya en el INE se nota una tendencia este otra vez como lo vimos con bajo la dirección de Lorenzo Córdoba ya se nota una 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 tendencia se nota un patrón de conducta este claramente opositor que en realidad en mi parecer si está poniendo en riesgo la la democracia en nuestro país porque se está cargando los dados hacia 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 la oposición hacia un sentido este y a qué me refiero ya lo planteó Jacobo este muy claramente todas las 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 decisiones todas las determinaciones que han tomado en contra en contra de no sólo del presidente sino también de la libertad de expresión y también de este del de la de los del derecho de la población a estar bien informados por ejemplo eh le le empezó prohibiendo que hablara de le empezó a dar este amparos a Xochitl Galvez que para que le dieran audiencia en la mañanera luego este que ya no se puede hablar de Xochitl Galvez y luego que ya no se puede hablar de Riva Palacio y este que este que ya no pueda hablar de la oligarquía corrupta verdad o sea a a esos a esos extremos está llegando lo que dijo Jacobo de que los obligan a poner un 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 anuncio de 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 línea antes de la mañanera este y ahora este esta esta tocada que están que están poniendo que están dando al poner a un personaje cuya cuya imparcialidad y objetividad está claramente en duda por decirlo cortesmente no pero y cuya cuya falta de profesionalismo por la manera en que se en que se expresa sin coartar su libertad de expresión tiene todo el derecho de hacerlo pero su falta de profesionalismo al referirse a personajes este de 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 la transformación como lo es el el doctor López-Gatell este pues lo deberían de impedir digo sabemos que es una persona que no tiene la dignidad ni el honor suficiente para 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 este rehusar el 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 cargo que le ofrecían pero sí creo que 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 no era elegible yo no yo no entiendo por qué la 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 comisión a cargo de Carla Honfui siquiera lo 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 propuso verdad así como como tampoco propuso a Loret por por obvias por obvias razones sí tampoco debieron haber propuesto a a San Martín este no 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 puede ser que propongan y que Morena acepte o o no 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 rechace de 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 bote pronto un personaje este tampoco ético tampoco profesional con nula objetividad y con nula imparcialidad sí bueno aquí también está el el tintero la parte de que es un digamos trabaja para TV Azteca y esto no hay que dejarlo por pasar por alto hoy el presidente de la república en la mañanera hizo un comentario digamos este poco sarcástico al decir que pues ya este era muy objetivo TV Azteca y estas cosas que que ahorita estamos viendo el tuit completo de Salinas Pliego en contra tirando con el AIFA con el con todo lo que puede eh tira hay un video en redes sociales y en sesos se monta y es el jefe de este hombre que eh pues le paga una nómina y que este hombre pues bueno pues se ve un poco encadenado a a la línea editorial porque ya hoy. Perdona Mir, perdona Mir, ha sido este es plenamente conocida y evidente la salamería que ha que ha presentado este Manuel López San Martín hacia su jefe. Exactamente, entonces en este en esta idea que estoy planteando para ponerle un poco de más el ingrediente Salinas Pliego a este asunto, ¿Cómo lo ves Jacobo? A mí me gustaría que Vicente pudiera intervenir o no sé por qué no le das la oportunidad a Vicente, pero si quieres yo. Pues porque nuevamente a mí jugando la de defensor de Salinas Pliego ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es mi 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 mi. Amarga. Sí. O sea, a mí adelante Vicente. Queda evidenciado nuevamente. Pero bueno, si si es si es parte del club de del canal cuarenta, adelante. Adelante Vicente, te escuchamos. Gracias don Jacobo, ¿Qué haría sin usted? A ver, es evidente, hablando de lo que es evidente, es evidente que Manuel López San Martín es un una de las mascotitas mamacayos de Ricardo Salinas Pliego, solo por el factor Salinas Pliego y lo que está en el debate público en torno a uno de los hombres más ricos de México y su confrontación abierta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo por eso, por la posibilidad, ya no digo que sea cantada, por la posibilidad de un conflicto de interés de quien defiende a precisamente una de las partes en disputa, yo creo que lo descalificaría. ¿Para qué vamos tan lejos? Me llama mucho la atención que haya una defensa de estos personajes que se han dicho víctimas de el autoritario López Obrador, que se dicen defensores de la libertad de expresión. A ver, aquí no está el papel de un moderador, no es el de un periodista que levante la voz por tal o cual tema, va a moderar, se busca imparcialidad y es precisamente por eso que deberían de descalificar o debieron en su momento descalificar a Manuel López San Martín. Bueno, hablando de imparcialidad o no, el 15 de marzo, o sea, hace muy poco, hace menos de dos semanas, triunfo cantado, hay elecciones donde los resultados parecen ya muy claros a menos de tres meses de las elecciones. Yucatán, por ejemplo, o sea, el personaje que consideran que puede ser tan imparcial para moderar un debate presidencial, él ya da por cantado el resultado en Yucatán. Y, pues, estoy de acuerdo con ustedes. De Manuel López San Martín, hemos visto ya suficientes cosas para que en su momento se pegara de gritos. El problema es que se avaló unánimemente cuando se elige a San Martín y a Denise Merker como moderadores en el debate presidencial, que cada quien asuma su responsabilidad. Manuel López San Martín, el que en su momento también desde su trinchera avalaba el no le hagan caso a Gatel, o el que avalaba. No, bueno, ¿dónde se hizo la fiesta de Ricardo Salinas Pliego en plena pandemia? Que esa es una foto que valdría la pena rescatar, Vicente. Te acordarás que se hace una fiesta, esta, esta fiesta, en plena pandemia, donde Javier Alatorre decía, no le hagan caso a Hugo López Gatel, y ahí si uno dirige su mirada a la izquierda, está Manuel López San Martín. El mismo tipo que le está echando la culpa a Gatel de la pandemia, pero que fueron los mismos que promovieron que se saliera en plena pandemia de la casa, ¿no? ¿Y quién es el que está adelante? Perdón, perdón. Y uno de los personajes San Martín, de los que también anduvo con lo de los libros de texto comunistas, ¿eh? Que es una guerra evidente contra la Secretaría de Educación Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que de imparcialidad no hay nada, perdón por haber... ¿Quién está Mauricio Islas ahí, que es uno de los que ha puesto gran tema para el Tren Maya? O sea, es uno de los activistas, ¿no? Pueden poner la foto, por favor. Pueden poner la foto. Que a este, ¿cómo se llama? Resaltado mucho el tema del Tren Maya, aquí también está, o sea, es toda una banda de crítica, ¿no? ¿Y quién es el que está delante de Sague que tiene los ojos así muy abiertos? No, 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 no. Eres tú, eres tú, güey. A ver, ¿quién es? ¿No es el comediante? ¿No es el comediante que estuvo en el IFA? No sé, pero... No, es Jorge... El otro, no, el otro, el otro, el otro Quiero. El otro, sí. Ah, Sarsa. Sarsa. Bueno, pero a ver, me permiten nada más, estimado Vicente con Amir. Adelante, Jacob, adelante. Si me permiten un punto de vista. A ver, imaginémonos cómo va a ser el 7 de abril, estimado Amir Ibrahim, Manuel, Erick Gutiérrez y don Vicente. Va a estar la doctora Sheinbaum frente a las dos televisoras, porque yo escuché que de manera muy benévola Manuel se expresa Denise Merkel. Yo, la verdad, no, no acostumbro a juzgar a priori, pero pues ella es empleada de Televisa, punto, punto. Es empleada de una televisora, punto. No, no estoy intentando ofender, nada más digo ella, un hecho consumado. Y por el otro lado, un empleado de la otra televisora. Y va a estar la doctora Sheinbaum frente a la representante de el narcoestado en la época de Calderón, a la representante del Fobaproa, a la representante de lo de Tlatelolco, a la representante de Aguas Blancas, de Acteal. Podríamos hablar de de tantas cosas, a la representante de los cárteles y y del cártel inmobiliario, por ejemplo, también. Y también va a estar el representante de los factureros, el representante, el el priista, porque Maynes era priista. Entonces, va a tener todo en contra de la doctora. No me queda la menor duda de que va a salir, pues, triunfante la doctora Sheinbaum, pero no creo tampoco que sea correcto darles ningún espacio de ventaja a los opositores. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto debe ser en un terreno parejo. No opinan ustedes igual. Yo yo hasta sugeriría que no asistiera al debate de la doctora Claudia Sheinbaum. No, no, no. Sí tiene que ir. Sí tiene que ir. No, no, no. A ver, pero ¿qué vas a debatir? A ver, sí, yo coincido con Vicente. A ver, Manuel, una pregunta. ¿Qué vas a debatir con la representante del cártel inmobiliario, con la representante de García Luna? ¿Qué hay que debatir? Yo creo que no hay nada que debatir. Es que Claudia, es que esa señora debería estar ante el ministerio. Perdón, por eso. Claudia, rápido, rápido, solamente para contestar esto. Claudia no va a debatir para Xochitl. Claudia va para debatir para los mexicanos. Y eso es lo que yo creo que quiere la gente. Escuchar a Claudia Sheinbaum. Contrastar. Sí, 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 claro, claro. ¿Cómo que va a debatir para con los mexicanos? Estoy de acuerdo con Manuel. El debate es para los mexicanos, no entre ellos. Ah, no, pero no. Si es entre ellos, son las dos misiones de país, o las tres. A mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría, este, ver, ver ese debate entre, entre, que no le alcanzo a decir debate, entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, para ya darle la puntilla a Xochitl Galvez y demostrar ante todos los mexicanos la falta de capacidad y la falta de inteligencia. Eso ya está demostrado. No hay necesidad de un debate. Perdón, ese es un paréntesis. Nada más, este, como dato curioso, me gustaría ver eso. Ahora, si recordamos, por ejemplo, en 2018, en los debates, y no miento, en 2012, este, en un momento en que no estaban dadas las condiciones para una imparcialidad y para una objetividad en el debate, Andrés Manuel se rehusó a asistir a un debate, si lo recuerdan ustedes. Entonces, yo creo que, y era una situación bastante parecida a la que estamos viviendo hoy. Entonces, no es descabellado lo que dice, lo que dice Vicente Serrano, aunque a mí sí se lo parezca, no es descabellado, este, decir que, que, que Claudia podría no asistir a ese debate. Es de demócratas debatir. Eh, es, es, eh, una actitud bastante demócrata. Sí, pero es inteligente no ponerte en la boca del lobo. Es inteligente saber que se va a enfrentar a, a dos, eh. Y Andrés Manuel no lo sabía cuando fue a los otros tres debates en 2018. Andrés Manuel no fue a la boca del lobo en 2018 también. Claro, claro, claro. Además hay un punto. Aquí hay un punto, aquí hay un punto. No es, este, debatir, dejar de debatir, si, si es la boca del lobo. Lo que yo pienso es, y que es lo que hizo Andrés Manuel, es dejar evidente el juego que estaba jugando el, el, el INE en aquel momento. Hacerlo evidente, y lo hizo evidente rehusándose a ir a, 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 a un debate donde estaban unas condiciones completamente en contra. A los siguientes fue porque ya había dejado evidente, ya había dejado claro que el juego que estaban teniendo. A ver, solamente. No creo, no creo que nos va a dejar un muy buen sabor de boca el hecho de ver el triunfo en el debate. Está de acuerdo. De la doctora Shimon, a pesar de todo esto, yo creo que le quieren poner un cuatro a la doctora, y lo platicamos antes de, del arranque, yo sé que es otro tema y que tal vez algunos crean que no es relevante, pero por ejemplo, el asunto de, de, del Tren Maya, para mí, para mí, para mí, y puedo estar, yo no soy ni ministerio público, ni soy perito, ni, para mí fue un sabotaje. Y, y entonces también creo, me decía el doctor Carrascosa, que es un analista del noticiero en redes, que los invito a escuchar, él dice, pueden haber escuadrones de la muerte operando en nuestro país, que busquen calentar en este momento, que busquen ensuciar. Entonces, yo creo realmente que de cara a este debate, el 7 de abril, las dos televisoras han puesto fichas ahí, y tenemos al INE, que es más panista que, que Gómez Morín. Este, de verdad, son, son una sucursal ya descarada y abierta del pre-NRD, y están tolerando todo lo que hace la señora Gálvez y su pandilla. Y por el otro lado, a ver cómo va a estar la producción, estimado Vicente, tú que le sabes, al tema de la televisión, Amir Ibrahim, Manuel, que ustedes, don Eric, que le saben a la tele. No vaya a ser que en pleno debate, lo vimos en el debate chilango, cada vez que le soltaba a Clara Brugada, que hacía pedazos, atajada, bajaban las señalos del, los de, el órgano electoral de la Ciudad de México. Hay que tener mucho cuidado, a ver cómo van a estar jugando con el switch. Hoy, 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 espérame, espérame, hoy Las Heras publica una encuesta, digámoslo de esta manera, ¿no? Una encuesta que me gustaría ponerla en pantalla de Claudia, en donde pone, pone a Claudia Sheinbaum, vaya, con un porcentaje abismal de ventaja en la intención de voto, o sea, ella llega, digamos, según esta encuesta, con treinta y ocho puntos arriba de ventaja en la intención de voto. Y luego viene. Más, más a mi favor. Más a mi favor. Luego viene la otra encuesta. Si está así, si está así la cosa, qué necesidad de exponerse a que se la vayan a. Espera, espera. Luego, 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 luego viene la otra encuesta, la otra encuesta, en donde ponen a Andrés Manuel con un setenta y nueve por ciento de que aprueba su trabajo, es decir, y Andrés Manuel viene de un desgast, bueno, de una estrategia de publicidad, en donde yo digo que Salinas Pliego está detrás, pero de unas millonadas y carreteras y carreteras de dinero. A ver, aquí está, ahora sí, a ver, Vicente, ¿qué? ¿Por qué no debatir con este, con esta clara ventaja y ponerles la verdad en sus caras como lo han hecho todo el tiempo? ¿Se puede debatir ante la mentira? ¿Se puede debatir ante la calumnia? ¿Se puede debatir ante el embuste? Yo pregunto, yo pregunto, ¿para qué? Nada más lo pregunto, no estoy afirmando ni tratando de incidir en la opinión de alguien, pero ¿alguien ve que sea redituable? Exponer a la candidata que lleva esa ventaja a la representante de Televisa y al representante de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, dos de los medios a los que ha lanzado dardos importantes el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los ha exhibido como medios de manipulación y a eso súmenle a Álvarez Maynes y a Xochitl Galvez, o sea, será un todos contra Claudia Sheinbaum y entiendo que la doctora tiene esa capacidad y más y claro que si quiere ser presidenta de México tiene que enfrentarse a eso y más y si quiere mantener las conferencias de prensa tipo mañaneras como las de Andrés Manuel López Obrador se va a enfrentar a eso y más pero no es un riesgo de ponerla en una situación de tal manera que le vaya a afectar adelante Manuel el debate el debate es un simbolismo de lo que le espera a Claudia los próximos seis años los poderes mediáticos los poderes políticos y los poderes económicos el debate es un simbolismo de lo que Claudia se va a enfrentar los siguientes seis años el no asistir a mí como votante me lo preguntas como un ciudadano que desea votar este próximo 2 de junio a mí me parecería un acto incluso hasta de soberbia no solamente de x o y candidato de cualquier candidato el no asistir en este en estas condiciones y en este contexto quiero sobre allá en estas condiciones en este contexto no asistir a un debate presidencial creo que para eso es el debate justamente ahora ojo también los mexicanos desean ver a Claudia debatiendo ya lo ha hecho previamente lo hizo en dos mil dieciocho y perdón en condiciones todavía incluso más surrealistas con purificación carpinteiro y con esto toda esta bola de 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 candidatos y de momentos pero eran diferentes circunstancias para Claudia eran diferentes circunstancias para Claudia eran diferentes circunstancias adelante jacobo primero dijo Manuel que el pueblo de méxico desea ver a Claudia sheinbaum debatiendo no yo creo que el pueblo de méxico desea ver a Claudia consolidando la cuarta transformación gobernando no ir a debatir ahí con una representante del narcoestado y con y con el paquiao región 4 no paquiao de cantina a ver para mí es muy importante decirles a ustedes que yo considero que lo que vamos a ver el 7 de abril es un debate pero un debate para ver quién se hunde en el tercer lugar porque después de las encuestas que presenta a mir que son coincidentes con las que hemos visto pues la ventaja que tiene la doctora sheinbaum es una ventaja muy amplia pero es el reflejo del respaldo de la gente a un proyecto cuyo líder es el presidente lópez obrador ahora lo que dice vicente serrano pues es la lógica oye llevas tanta ventaja pues para qué te expones a que avienten un yelazo avienten una silla para que te metan el pie en lo que es evidentemente que es un 4 que le están haciendo no se acuerdan ustedes que hace unas semanas no si la doctora va a ser la primera vez que tengamos yo creo que en el mundo una presidenta con premio nobel no y también lo sé y sé que si le empiezan a hablar de varios temas ella le va a dar 2 3 4 5 vueltas a la señora galvez pero el punto aquí es estimado manuel amir don vicente y don eric es que no hay por qué darle ventaja a los opositores estamos hablando que el PRI el PAN el PRD no deberían de tener tan siquiera registro manuel estamos hablando que son los partidos que llevaron al narcotráfico al gobierno que son los del FOBAPROA entonces por qué dar concesión ese es mi punto de vista pero bueno ok a ver entonces vámonos rapidísimo a los números de porque veo que hay un asunto de preocupación de no hay que exponer no hay que exponer no hay que darle ventaja a ver desde 1994 en méxico se realizan debates presidenciales 94 2000 2006 12 y 18 de esos debates presidenciales solamente uno tuvo después del debate movimientos importantes en la encuesta de 1994 cuando diego fernández de ceballos debate con en ese momento ernesto cedillo ponce de león y ahí si en ese primer momento se movieron las aguas pero si uno analiza luego de no del 94 todos los debates no hay uno solo ni siquiera del primero o segundo o tercer debate presidencial donde se hayan movido las tendencias en ninguno ni en el 18 ni en el 12 es decir pero no nos da miedo que se vaya a mover la tendencia manuel es que me dicen es que me dicen para qué se expone no hay que darles ventaja es el debate no le va a dar ventaja a xochitl déjame argumentar algo por favor manuel con mucho respeto a ver no tú vas a cambiar tu intención de voto después de ver de que se ponga a dar brincos la señora xochitl ahí en el debate no la gente no somos 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 adultos nuestra sociedad la sociedad mexicana lo que tú decías está informada yo a lo que voy es hay que respetar la investidura y en ese debate va a estar la primera presidenta de la historia de méxico que merece respeto yo no veo motivo para estarla sentando al lado de una representante bueno pero bueno no lo es pero ya lo va a hacer a ver don eric usted qué opina porque ha estado muy calladito mira yo creo que yo creo que cualquier escenario este contrario o cualquier determinación que tome claudia shaman con respecto al debate va a tener un costo un costo político no no necesariamente un costo en la intención de votos y sin pero si un costo político ahora como van las cosas verdad con no solamente con la intención de voto sino con la aceptación que tiene que tiene la gente no sólo de claudia sino de la del proyecto de nación de la cuarta transformación yo creo que tiene suficiente crédito la doctora shaman para poder gastar un poco de ese capital político a mí no me preocupa tanto en la intención de voto porque esa ya es clara a mí me importa más la el capital político que va acumulando para para la fortaleza política con la que llegue a la a la presidencia recordemos que por ejemplo los eeuu está presionando duramente para tratar de deslegitimar al gobierno de méxico y por consiguiente a a a la doctora shaman tratando de doblegarla y que no llegue con tanto poder con tanta legitimidad al poder lo mismo está haciendo por ejemplo estas tendencias en contra de 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 lópez obrador no necesariamente son en contra de lópez obrador sino es para deslegitimar su gobierno con la idea de que claudia shaman no llegue con tanto poder político con tanto apoyo popular y que la puedan lograr desgastar como intentaron con lópez obrador en los los primeros dos tres años que lo estuvieron tratando de desgastar para ver si podían doblegarlo es lo que están intentando desde ahora con la doctora shaman y este este debate tanto si va como si no va es un proyecto es una trampa como dice este jacobo es un cuatro para desgastarla y cualquier decisión que tome en ese sentido va a desgastar su su capital político pero a cambio yo creo que ahorita tiene suficiente crédito político como para poder este este gastar un poco de él en 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 esta en esta situación pues bueno ahí ustedes tienen la mejor opinión de querido público hay ya aquí ya tuvimos una yo creo que esto es para darle debate y debate y debate tenemos ya las posiciones que se han mostrado usted querido público tiene la mejor opinión sobre este tema porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo y hay un tema muy interesante también que ha sucedido en el ámbito internacional en donde pues bueno a mí me gustaría adri si nos pones el vídeo de javier mileí por favor tanto el presidente de lópez orador como su candidata clavio a shamban han tenido palabras muy dudas con usted es un halago es un halago y aunque un ignorante como lópez orador hable mal de mí me enaltece y que la candidata oficial respaldada por el presidente observador diga que usted representa un retroceso en argentina bueno digamos hay que ver porque si lo bueno era el quiserismo yo le cuento que en la década del 90 argentina tenía un salario promedio de 3 de 1800 dólares que puesto en moneda de hoy serían 3000 dólares y hoy el salario promedio en argentina es de 600 dólares estoy exagerando es menos todavía quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan este el socialismo en el siglo 21 a los argentinos les costó 80 por ciento de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50 por ciento argentina tiene más de 10 por ciento de indigentes y el país que ahí tenemos lo que javier mileí anda diciendo en esta entrevista llama de ignorante al presidente lópez sobrador uno de los hombres más cultos en la historia de méxico que tiene para hablar tres horas al día y llenarnos de un una historia tremenda que ha escrito 20 libros o más de 20 libros y que es un nombre muy culto para este mileí es un ignorante según él lo manifiesta en sus propias palabras que te parece esta opinión querido vicente cerrado audio audio ahí lo trataba de analizar en sin censura hoy más temprano de esta manera el hombre que encabeza el gobierno que ve cómo se devalúa el peso argentino el hombre que no encuentra cómo sacar adelante a su país llama ignorante al que tiene a méxico con su moneda más fuerte frente al dólar en el último año el que sacó adelante a méxico a pesar de la pandemia el que ha logrado inversión extranjera récord el que se ha convertido en el primer socio comercial de la primer potencia del mundo que ha aventado mi ley para decir tanta boludez no me parece también impresionante como la derecha política y la derecha mediática desde desde el extranjero intenten influir hacia méxico porque no sé si también notaron la forma el sesgo con el que pregunta Oppenheimer de cnn a javier mi ley provoca esta esta opinión para ayudar a una narrativa de la derecha en méxico que no da una entonces creo que hay muchas muchas cosas que analizar no solamente el hecho de que javier mi ley llame ignorante a andrés manuel lópez obrador lo dice el hombre que habla con su perro muerto a través de una medium que es su hermana pues ya creo que ya quedó el el chiste se cuenta solo no yo yo creo que es es muy atrevido de mi ley llamar ignorante a andrés manuel lópez obrador y creo que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar mientras tanto advierto que esta declaración de mi ley y esta transmisión de la entrevista de mi ley esta es esta entrevista pactada entre Oppenheimer de cnn con el presidente de argentina va de la mano con la compra de bots baratos en argentina precisamente va de la mano con los escupitajos derechosos desde españa va de la mano con los dardos envenenados de la prensa conservadora estadounidense no hay que perderlo de vista o sea no creo que no deberíamos ni siquiera de personalizarlo en mi opinión en javier mi ley así nada más por el personaje pues don jacobo en el cable noticiero en redes a ver expándase que aquí está duro el tema gracias emir coincido con lo que dice vicente nada más agregaría si hace un año hubiera hecho esta declaración uno diría bueno mi ley va a ser consistente pero después de que escuchamos lo que decía del papa y después llegó y sin cuanta el papa y hasta le besó el anillo pues mi ley es eso no yo creo que quien sabe que le haya besado a netanyahu perdón no pero en el tema de en el tema de 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 cómo ha utilizado mi ley este discurso de odio pero además de su de una supuesta superioridad es peligroso pero pues honestamente mi ley para mí es como si estuviéramos en este momento hablando de 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 una payasada más no no creo que tenga impacto creo que hay que ocuparnos de los conservadores en nuestro país por ejemplo les comentaba a mí me parece muy delicado la información que daban a conocer en la conferencia matutina donde se revela que con dinero del gobierno del pan del gobierno no sólo conservador del narco gobierno del pan en guanajuato están contratando publicidad para discutir mentiras contra lópez obrador eso creo que tiene un impacto mayor a lo que diga un loco porque además es un loco malagradecido mi ley yo creo y hay que decirlo con todas sus letras las y los mexicanos siempre hemos dicho que mi casa es tu casa y cuando viene gente de fuera méxico se ha caracterizado porque por darles el apoyo a nuestras hermanas y a nuestros hermanos argentinos es más incluso yo conozco de casos donde llega gente de sudamérica y ni bien han llegado y ya son gerentes generales de las empresas y eso se los digo porque creo que mi ley lo que hace es escupirle al pueblo de méxico porque cuando ataca a lópez obrador lópez obrador trae el respaldo de cuánto dijiste a mí setenta y nueve por ciento según las heras el día de hoy pues y yo creo que es muy poco lo que logra reflejar esta encuesta yo creo que trae el noventa por ciento un poco más entonces mi ley le está escupiendo al noventa por ciento de mexicanas y mexicanos a poco le gustaría que nosotros actuáramos de la misma forma con sus con nacionales no pues bueno pues este que dices tú este manuel que hoy querías ir a hacer un vídeo este cuéntanos qué opinas de esto de mi ley aparte de eso también la xochitl agarró y salió a decir algo a mi ley no así xochitl en conferencia de prensa sale y dice que que no se meta mi ley con andrés manuel nada más lo puedo maltratar yo así así el el ego de la señora galvez ya ella y su funesta nefasta campaña sobre mi ley a ver es que no hay mejor carta de presentación de cualquier persona como es que hablo con mis perros a la con mi perro a las dos de la mañana a través de mi hermana suena una tesis bastante interesante de una producción de película de terror y esto te habla también de cómo está debilitados los sistemas de la salud mental en latinoamérica y aquí no estoy exagerando hay que revisar incluso una de las entrevistas que hace tiempo le habían hecho a javier mi ley sobre su infancia no y llega a decir mi ley que es fecha que no le habla su padre que está peleados con sus padres y que para él sus padres están muertos mi mamá está muerta y mi padre está muerto no quiero saber nada de ellos o sea te habla de un niño perdido en la oscuridad que se terminó convirtiendo en adulto y porque hasta y por azares de la vida también es hoy el presidente de la república hermana argentina creo que cuando hay que analizar este tipo de casos es con el presidente argentino no con el pueblo argentino que es muchísima pieza y que es uno de los pueblos más politizados y movilizados de latinoamérica lo que sucedió el año pasado es un accidente democrático como como lo que suelen suceder muchísimos muchísimos en el mundo también te diría a mí compañeros que mi ley no viene solo mi ley no viene para nada solo a ver hay pensadores argentinos que cada vez es más común verlos en universidades mexicanas por poner un ejemplo agustín laje ya es bastante común de repente ver a estos pseudo intelectuales de la derecha que creo que me quedo corto con decir derecha de la ultra derecha que atestan las universidades mexicanas creo que dentro de poco si no es que ya estuvo si no lo hará pronto estará agustín laje en una universidad de tijuana luego tenemos a al otro es una guatemalteca gloria álvarez me parece gloria álvarez que toda esta gente ojo es muy viral en tiktok no dije redes sociales en tiktok y el tiktok es entre otras cosas una de las redes predilectas que están conquistando las juventudes y eso es algo que ya la ultraderecha mundial tiene bien fijado ya no les interesa el voto de los adultos mayores o de los adultos porque ya saben cómo son les interesa el voto de las juventudes de aquellas que están próximas a estrenar una credencial de elector y lo hacen con agustín laje con gloria álvarez en eeuu es este a lo mejor vicente lo conozca jordan peterson hay otro que se llama hay uno que habla muy rápido en fin de estos pensamientos de que hacen cortos virales y hay te calla el hocico algo como lo que quiera ser ricardo salinas plego aquí con cayetana pero que no ha prosperado afortunadamente de momento cuando suelen prosperar ese tipo de cosas cuando las izquierdas empiezan a fallar y empezaron a fallar en argentina con alberto fernández se empiezan a desgastar hace poco vi un análisis fenomenal de sabina berman donde decía que hoy es impensable ver que la derecha mexicana pueda conquistar por la vía democrática el poder pero ya no será impensable cuando la izquierda se empiece a desgastar o empieza a fallar cuando sea permisiva este escándalos o demás entonces esos son los puntos finos que habría que checar de cara a los siguientes seis años de parte de javier mile bueno creo que si a alguien le vale más suerte una declaración de este es al propio andrés manuel lópez obrador y los contrastes son muy claros el peso mexicano ya lo decía vicente la mejor moneda en el mundo frente al dólar el peso argentino devaluado como en el 700 por ciento le quiera checar la culpa a los gobiernos pasados pero realmente con su reciente administración y el recorte del gasto público y demás lo ha atiborrado el peso argentino a tal grado que hoy hay argentinos que están prefiriendo migrar a venezuela para hacer la despensa algo muy parecido lo que hacen los estadounidenses en la frontera para comprar gasolina en méxico está cara la gasolina en los eeuu saltan a la frontera mexicana compran la gasolina de pemex y se regresan a su país bueno eso está sucediendo en argentina y en venezuela ya un café está como en siete dólares en la bolsa de café algo que para los argentinos es una cosa impresionante y pues tienen que irse a a venezuela caracas hacer su despensa y regresarse a argentina no entonces es otro fracaso del neoliberalismo disfrazado de esta nueva corriente libertaria que por lo menos y coincido no creo que vaya a tener mayor impacto social que el músico de los periodistas por ejemplo no me dejará mentir este vicente que lo vio lópez dóriga que que a ver si el maestro jacobel necabé no demanda lópez dóriga porque le puso tómala así le respondió el presidente argentino javier miley al presidente lópez obrador o sea así como festejando regocijándose como si les diera gusto de 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 esta cizaña de ya viste andrés manuel que le vas a decir o sea provocando ese ese conflicto mediático a ver don eric don eric porque le toca don eric este y eso de tómala este no va no vamos a descubrir que este el jacobo es este alumno de joaquín cuando uuuh eso sí calienta eso sí calienta digo digo quieres ya en el tema no 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 si quieres hacer derecho a réplica de la teórica de la teórica con esas con esas expresiones como por ejemplo la de jacobo y la de tanta gente este bueno pues es es evidente que que ante la falta de de éxitos propios bueno pues festejan cualquier tontería no y la expresión de mi ley no pasa de ser un chistorete involuntario no decirle que que mi ley le diga ignorante a lópez obrero es es un es un un completo absurdo pero lo que yo estoy de acuerdo con con vicente cuando dice que que mi ley no es más que un representante pues es un un títere de la derecha internacional que que abona a esta andanada que 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 estamos viendo bien lo decía la 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 este con la lo decían ustedes con la llegada de con la llegada de cayetana de gloria de gloria álvarez este la el ofrecimiento de vox este los reportajes que ha estado que han estado sacando el el new york times y el y el washington post este esto 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 de de cien en en lo que fue a decir aristegui a una universidad de los eeuu no comparando a a andrés manuel y a y a claudia sherman con vacas este en fin es una andanada completa de de la derecha de la derecha internacional porque le intentaron frenar el gobierno progresista el gobierno humanista de de lópez obrador como frenaron los gobiernos este humanistas en en centroamérica verdad este allá lograron frenarlos sin casi sin problemas inclusive en argentina este lograron frenar el 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 progresismo prácticamente sin sin problemas y aquí se han topado con pared y pero lo que pasa es de que en aquellos países los resultados no eran tan contundentes como los que estamos viendo en méxico este me sorprende mucho que por ejemplo mi ley hable como un éxito el 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 llevar los salarios y los precios a un a una disparidad tan completa que les impide a los a los argentinos tener acceso a alimentos básicos entonces es y él lo ve como un éxito verdad y ve como populismo por ejemplo que en méxico haya se esté recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo este para 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 la ultraderecha todo lo que signifique el el estado de bienestar es populismo y todo lo que signifique se signifique concentración este inmoral de la riqueza es es este es bueno y eso es lo que están buscando y y y mi ley pues no no es más que un títere de esa ultraderecha internacional eso es todo pues bueno aquí estamos ya este casi cerrando el programa si le voy a dar su réplica al jacobo aunque también él ha tenido y sus sus este sus desvenes contra mí entonces ahí le regresé uno nada más pero este quiero quiero cerrar el programa con un rápido análisis pero si puede ser rápido porque tenemos cinco minutos para cerrar el programa respecto a lo del tren maya porque si me parece un tema interesante y preocupa y y y no preocupante pero me parece un tema muy interesante me gustaría informar a la sociedad también a través de cuarto grado del gran dato que nos dio eric gutiérrez detrás de cámaras si con respecto a los descarrilamientos en eeuu dice una una información que encontramos en en eeuu según los datos publicados por la federal road road administration y elaborados por la ae rs durante los 16 últimos años cada 5.1 horas tuvo lugar un accidente por rescalimiento de trenes con daños económicos importantes por ejemplo en el dos mil uno valorados en doscientos treinta y cinco millones de dólares en el mismo año el impacto global de los daños causados por los accidentes ferroviarios ascendió a los trescientos veinte millones de dólares decía don eric que me gustaría empezar contigo de y porque tú pusiste esta información sobre la mesa sobre tu opinión y con los estabas dando un razonamiento bien interesante respecto a estos temas sí mira si bien el el en efecto no 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 debió ocurrir un un descarrilamiento un accidente como el que ocurrió en el tren maya en un tren nuevo lo que yo decía es de que esto no es poco común es algo que sucede este continuamente los los descarrilamientos son algo algo que ocurre constantemente en el en el mundo ocurren alrededor de cincuenta mil descarrilamientos al año este lo vimos este dato de 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 la cantidad de descarrilamientos que hay en estados unidos y dicen no pues es que hay más trenes que que en méxico sí efectivamente pero el punto es de que no es poco común que suceda esto ahora sí es 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 uno de los medios contrario lo que está diciendo a lo que está diciendo la derecha es uno de los medios más seguros o más poco fatales que que existen es primero la la aeronáutica después el este el ferrocarril y ya posteriormente viene el autobús y todos los otros medios de transporte de de personas son los son es muy poco fatal mucho la mayoría de los accidentes que ocurren de ferrocarril tienen pocas pocas fatalidades contrario por ejemplo al autobús que prácticamente cada vez que hay un accidente de este en autobús hay decenas de fatalidades entonces este si bien hay que investigar hay que saber qué pasó verdad este existe por ahí este la 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 duda que expresó por ejemplo este jacobo de 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 que pudiera pudiera ser un acto de sabotaje este pero hay que investigar exactamente qué pasó porque en un tren nuevo pues no debió de pasar sin embargo es algo que es muy común en el mundo ferroviario está la teoría también del sabotaje que claramente expone también don jacobo que nos gustaría también escuchar su opinión don jacobo bueno a ver a mi nada más ser claros en esto que no no es broma estamos hablando de 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 personas que van a bordo de un transporte creo que los grupos opositores al presidente lópez obrador ya han demostrado que son capaces de todo yo creo que la exigencia es que se investigue yo creo en lo particular creo que es mucha coincidencia de que por un lado saque el grupo de voceros de los opositores unos supuestos audios que no sé si los hicieron con inteligencia artificial o si truquearon o lo que sea y venden la idea de que hay un riesgo de un descarrilamiento del tren maya después va xochitl galves y presenta una denuncia y después sucede esto nada más aclarar algo cuando dijeron descarrilamiento yo la verdad me preocupé porque dije descarrilamiento la palabra descarrilamiento yo dije bueno esto gravísimo no pero ya cuando vimos las imágenes pues con todo respeto eso eso pues dista mucho de lo que tal vez algunos deseaban ver y creo que y perdón que quiera ser muy claro en esto a mí no independientemente que la estadística que presenta don eric me parece fundamental valdría la pena saber en cuántos incidentes han metido mano azul y ha costado vidas en méxico no porque porque estamos concluyendo un mes donde ya se nos olvidó que hace 30 años se echaron mataron a un candidato a la presidencia en territorio azul porque en esa época era territorio azul y lo hicieron cuando había un gobierno del pri y también se nos olvida que estos son capaces de todo y que con la línea 2 se lucraron y que sabemos cómo operan entonces yo creo estimado a mí que más allá de el debate del 7 de abril mejor deberían de presentar a xochitl galves ante la fiscalía general de la república y que diga que sabía de esto no digo ella debería estar mejor ante el ministerio público junto con todo su grupo en lugar de andar queriendo debatir no es cosa menor porque si pasamos por alto que pudieron haber perdido la vida y personas es otra cosa no sólo se atreven a golpear al presidente lópez obrador y a claudia son capaces de todo son en verdad criminales y gracias por el espacio la las fallas que vimos en la fotografía vicente parecían digamos como que había un desprendimiento de una de un tornillo digámoslo así en una de las fotografías que se rolaron en en redes sociales aquí están los datos que presenta don eric está también este digamos la muy certera opinión de jacobo referente a estas constantes boycotts y asuntos que hace el pan y bueno y está esta foto que te parece a este tema pues me parece muy interesante desde la perspectiva de las narrativas no le urgía a la derecha le urgía a esos medios de comunicación que le dieron voz a los que advertían sobre los peligros del tren maya una un incidente porque eso de eso se trata de un incidente un incidente menor más allá de si fue sabotaje o no fue sabotaje hay que entender que en el sistema de trenes es hasta normal que haya incidentes y lo de las cifras de eeuu es un jaque mate porque pues no sé si haya un editorial del new york times o un editorial del washington post o una investigación de 60 minutos que lleve a definir que se tiene que cerrar tal o cual ruta de tren por los incidentes no es esto estos estos estas cifras que nos trae eric gutiérrez y que ha comentado son la confirmación de que el ruido que se ha hecho en torno a lo que ocurrió en el tren maya si se tiene que investigar si se tiene que evitar un incidente como este para que no se salga de de control y para que no haya una desgracia que lamentar pero el ruido es debido a una situación política esa es mi opinión mi querido amigo manuel pedrero solís este remata esta este comentario del tren maya ya todos los datos tienes ahí las estadísticas que presenta don eric tienes también la muy certera opinión de jacobo referente a esto una reflexión sobre las narrativas que hace vicente serrano remata el programa hermano ahorita que decía remata a mil casi que se escuchó a ciro gómez le iba a decir remátala david remátala david para bueno bueno está bien hay 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 nada más para tenerlo como referencia miren honestamente particularmente no creo que se tratara de un acto de sabotaje a juzgar por el comunicado que dio el propio tren maya el tren maya iba a 10 kilómetros por hora eran cuatro vagones del tren lo único que hicieron fue un cambio de vías hasta donde también informa el comunicado el cambio de vías no es automático es manual o sea pasa el vagón uno de un cambio de vías a otro pasa el vagón uno sin problemas pasa el vagón dos sin problemas pasa el vagón tres sin problemas quiero pensar quiero pensar que el que estaba haciendo el cambio de vías ojo importantísimo con el tren maya a 10 kilómetros por hora se adelantó presionó el botón pum y eso ocasionó el descarrilamiento para mí es muy sencillo no sabe con lo con la propia información que otorga el gobierno federal que está otorgando el tren maya en el comunicado que sacó el día de ayer lo demás es ruido mediático es este de verdad un tratamiento sumamente antiético por parte de los medios de comunicación bueno a tal grado que milenio fíjense nada más milenio dio la nota sin foto o sea en en el link de la nota decían se descarrila el tren maya y te ponían una foto genérica del tren entonces tú decías a caray como que se descarriló le picabas al link de la nota te enviaba al portal de milenio te comías toda la publicidad de milenio y veías que el tren ni se volteó ni hubo choque de vagones nomás se sale la llanta no y luego con el comunicado del tren maya dices ay por favor hicieron un espectáculo mediático con pólvora quemada con pólvora mojada y eso también te habla de como bien lo mencionaban los compañeros lo hambrientos que están los medios de comunicación de sangre no o sea este truco periodístico barato de míralo antes de que lo borren y dices no manches o sea no tiene nada que ver no que también debo de decir que es una práctica bastante común que se está dando últimamente también en youtube no desde luego por gente tan honorable y ética como son los compañeros que están en pantalla pero de repente sacan unas cosas que dices por favor amlo salva la maquita marina y te hacen un photoshop de amlo abrazando la vaquita marina danosa una una cosa impresionante que cae en todos los recursos antiéticos que se debe de tener sobre todo y ojo con esto sí remato con el reconocimiento que hizo el presidente lópez obrador a las redes sociales con el reconocimiento que hizo ayer frente al intercambio con reina y de diciendo que los únicos periodistas y medios independientes son los de las redes sociales no saben qué alegría me da que este cuarto grado se lleve a cabo justamente en las redes sociales pues bueno yo sí creo en la amir perdóname que te interrumpa yo creo que se nos fue el tiempo y no hablamos de lo que dijo lorenzo córdoba hace unos días de que de que habían condiciones para 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 invalidar la elección ojalá en alguna ocasión tengamos la oportunidad de platicarlo porque difiero en que sean cosas aisladas yo creo que están preparando toda toda la maquinaria para intentar ganar por la mala lo que no van a ganar en las urnas entonces nada más quería hacer el comentario yo sí lo creo yo sí lo creo que de hecho se lo plantean presidente en una pregunta le dije presidente no crea la corte se ha metido en los libros de texto se ha metido en 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 temas que en en corregirle la plana digámoslo de alguna manera al poder legislativo o sea en muchos temas que antes no se metía la corte se ha metido no cree usted que se vaya a meter también o se pueda meter en elección se lo comenté el presidente se yo creo que unos seis meses siete meses atrás en una pregunta el presidente me dijo no no se van a atrever ahorita otra vez está viniendo esta narrativa hoy lo comentó hoy fue tema de mañanera en donde le dice no vaya a ser proceso porque le pregunta esta de la reporte la corresponsal de proceso no vaya a ser que proceso también ya esté preparando digamos esta narrativa esta nota de hecho lo que pudiera venir no de hecho a mí lo 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 esto lo lo platicamos la semana pasada de que la tirada de 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 la de de la oposición al ver que no van a progresar la tirada es desligir deslegitimar la las las elecciones no creo que les alcance para para boicotearlas o para o o o para cancelar las elecciones pero si las quieren deslegitimar verdad y está y sí yo pienso también que están echando toda la carne al asador para tratar de 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 sembrar la duda cuando menos tal vez están pensando en el 30 no vicente bueno pero en el 30 sabemos que también se van a canibalizar entre ellos no lorenzo córdoba contra ya lo estoy viendo contra ricardo contra ricardo salinas fliego exacto o sea que ese va a seguir dando mucha carnita estamos de cuarto grado estamos de fiesta muy bonitas vacaciones este fue su programa cuarto grado todos los miércoles a las nueve de la noche por todas las redes sociales de los medios que usted ve aquí por noticidad en redes por los reporteros mx por sin sin línea por sin censura cualquiera de estas redes sociales usted puede sintonizar el programa de cuarto grado los miércoles a las nueve de la noche en su red favorita no es necesario que se vaya a una de las redes de los otros si usted es televidente o radio escucha o seguidor de noticias en redes ahí lo puede ver igual para sin línea igual para los reporteros mx igual para sin censura así que y si tiene ganas usted de visitar un ratito que usted es este fan de los reporteros y quiere ir a visitar a jacobo adelante también a sin línea y pues bueno aquí somos una gran familia ya no más faltó que amir diga y ya no más faltó que amir diga y si quiere y si quiere ir a informarse bien vaya a esta noche en hecho sí carajo para más carajo tómala te cachamos jacobo te cachamos